Nunca olvidemos lo que Dios ha hecho con nosotros Usa tus palabras por Dios Nunca pensare de que este es tu cariño Tú eres el Dios vivo, el otro de los hombres Yo soy testigo del poder del Dios Por el milagro que Él ha hecho que Yo soy testigo del poder del Dios Para el milagro que Él ha hecho Y yo estaba ciega hasta ahora veo la luz Y la luz y vía que me progresó Tú quieres, tú quieres, tú quieres, tú quieres Tú eres el Dios vivo, el otro de los hombres Y la noche oscura, tú eres el Dios vivo, el otro de los hombres Y la noche oscura, tú eres el Dios vivo, el otro de los hombres Y la noche oscura, tú eres el Dios vivo, el otro de los hombres Yo soy testigo del poder del Dios 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 Y la noche oscura, tú eres el Dios vivo, el otro de los hombres Y la noche oscura, tú eres el Dios vivo, el otro de los hombres Por el milagro que Él ha hecho en mí Y yo estaba ciega, hasta ahora veo la luz Y la luz y vida que me dio Luché, luché, luché Luché, luché, luché Luché, luché, luché En la noche oscura, venía de prueba, Jesucristo no llame de su vida. En la noche oscura, venía de prueba, Jesucristo no llame de su vida. Jesucristo no llame de su vida. Jesucristo no llame de su vida. En la noche oscura, venía de prueba, Jesucristo no llame de su vida. Hay un Espíritu sabore natural que está por medio de nosotros, que es el Espíritu Santo, nos bautizó. Ahora somos libres para darle la honra, la gloria, mis hermanos, cuando puede decir gloria a Dios. Levanta sus manos, levanta sus manos, los que ya son salvos, mis hermanos. Y grita gloria a Dios, porque lo único que debemos hacer es darle la honra, la gloria, porque Dios lo merece. Así que agradezco ese privilegio, le animo a todo el grupo caminando con Cristo, adelante mis hermanos, adelante mis hermanas. Sé que hay críticas cuando te levantas, cuando perseveras. No creo que es usted que el enemigo se siente alegre, no, se siente mal, pone trampas, pone estorbo, como para destruirte. Pero mismo Dios dijo, yo he venido a dar la paz y mira que te mando, que te esfuerzo, eres mi hijo elegido. Si eres llamado de Dios, se levanta quien se levanta, critica a quien critica a mis hermanos. Si eres llamado de Dios, Dios siempre está contigo cuando puede decir gloria a Dios. Así que agradezco ese privilegio, amén. ¿Cuándo os dan fuertes palmas para el Señor? Parece que le frío, le te frío, le te frío, hermanos. Fuertes palmas para la hermana Irma Amalia. Y un aplauso para usted. Uno, uno, uno ya. ¿Están te la acaso, Juan? Uno, 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 uno en la representante, hermana Sebastiana. Brindémosles fuertes aplausos, hermanos. Gracias por preparar nuestro alimento. Y la hermana Sebastiana. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Date gracias a todos, porque es la verdad de tu Padre. Donde está el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu del 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 Espíritu ¡Cristo vive!